Ya todos deberían de tener muy muy claro el tema de la mecánica de dirección de ataque de los Axis Vendría siendo esta, ya, siempre hacia adelante, en forma lineal En este caso simplemente, bueno, va a atacar primero De ahí se encuentran con esta situación que es 50% de probabilidades de atacar hacia arriba o hacia abajo En el caso de que estén en el medio Y si están en esta situación, el Axis ataca de frente, primero el que está acá Y luego pasaría al de abajo Tienen que entender eso para saber a quién van a atacar, ¿no? Y quién los va a atacar De ahí para adelante, pues ya saben que cada Axis está compuesto por 4 cartas Y unas ciertas estadísticas que van a alterar el tema del juego Tienen que entender que en la aventura es muy diferente el tema de la entrega de energía Esto lo tienen que tener súper claro Esto acá, en arena, entregan 3 de energía en el inicio Y a partir del segundo round empiezan a entregar 2 de energía por ronda Reca, disculpa, este, brother, mira, explícales un poquito mejor el tema de la direccional de ataque Este, porque sé que en este punto deberían de saberlos todos Pero a lo mejor hay unos que todavía no lo conocen muy bien el tema Muy bien, muy bien Muy bien, ok El Axis tiene una forma de posicionar, o sea, tú tienes una forma de posicionar a los Axis estratégicamente Para que, pues de esa manera, concentres el ataque de los DPS en un mismo Axis Y no, por ejemplo, poner este Axis en la parte de abajo Y que este Axis ataque de frente a este y esta bestia a este después de este muerto ¿No? Obviamente Entonces, los organizamos estratégicamente para que concentres el mayor ataque a un mismo Axis Y vayas eliminando Axis por Axis, ok Entonces, los Axis atacan de frente En el primer caso de los ataques, todos van a atacar a la primera posición Que vendría siendo esta que está acá Una vez esa posición haya sido eliminada Los ataques se encuentran en estas dos situaciones, ok Cuando esta posición ya no existe O en su defecto no lo colocaron Y empiezan con estas posiciones Tienen que entender que cuando el Axis tuyo está en el medio Tiene un 50% de probabilidad de atacar hacia arriba Al de arriba Y un 50% de probabilidad de atacar hacia abajo Ya no lo escogerías tú Lo escoge el juego A menos que uses cartas que modifiquen la dirección de ataque Y la otra situación es en el caso de que ya no tengas este Axis en esta posición Y solamente tengas estos Axis en esta situación Van a atacar en forma lineal Y solamente y únicamente cuando este Axis ya haya muerto Es que los ataques de estos Axis van a pasar directamente al de abajo Creo que con eso deberían entender Cómo es la dirección en la que ataca un Axis Ok Creo que con eso queda claro Ya el resto ya es tema de que pues Se altera con diversas cartas que hay en el juego El tema de las cartas El tema de la energía Uno de los recursos más importantes del juego Son las energías Tienen que entender cómo se distribuye en cada ronda Para que de esa manera puedan ustedes administrar Las energías Durante la partida Ok Tienen que entender que la carta pues tiene un coste de energía Algunas tienen coste cero Algunas tienen coste dos La única que tiene coste dos es la fresa Creo que con eso Entienden el tema de la energía Vamos con las cartas Tienen que ya comenzar a identificar Rápidamente las partes del Axis Sus cartas en el cuerpo del Axis ¿A qué me refiero con eso? El Axis representa sus cuatro cartas Las cuatro cartas que él tiene Las representa en cuatro partes del cuerpo Que vendrían siendo La boca La La El cacho La espalda Y la cola ¿Ok? También tienen una pequeña representación visual De la imagen que tienen en la baraja También la tienen acá Por ejemplo Este es el pico El pico La pluma La pluma El plumero que tiene aquí arriba Las alas de cupido Pues representa La flechita de cupido Y Ricky Feater Tiene la cola de la pluma Así en todos los Axis Cada uno tiene Una representación En el cuerpo Del Axis Igual la carta Tienen acá Que se desconfiguró un poco acá Bueno Tienen acá el tema De el nombre De la carta El coste de la energía El ataque La defensa Y el efecto Muy importante Que reconozcan el efecto De las cartas ¿Ok? Esto es Pues Eso sería la mecánica básica De Este Del juego Es muy básico Yo sé que muchos lo entienden Pero tenía que repasarlo rápidamente Y una vez eso Eso Vamos ahora sí con el tema De que Conté o energía Que vendría siendo la primera clase Para ustedes hoy ¿Ok? Uy esto porque se me ¿Rambert? Me desconfiguró mucho Bueno Muchachos El Conteo de energía Creo que es una Una de las cosas Más importantes Que ustedes Deben Deben Saber controlar Deben saber controlar En el juego Diana Diana Por favor Este Uno de los recursos Más importante Son dos Son dos los recursos Más importantes Del juego Una es la energía Y otra es la carta Si ustedes administran Y controlan Muy bien Estos dos recursos Ustedes van a tener Una mayor probabilidad De ganar En las partidas ¿Ok? Vamos a dar Mi estrategia Para contar Energías ¿Ok? Uno de los consejos Que les doy Para los que simplemente No reconocen Las cartas En la parte Del cuerpo Del axi Es que siempre Revisen las cartas De su oponente De esta manera Cuando ustedes Entran a la partida Ustedes abren El cuerpo Del axi Y pueden visualizar La composición De cuatro cartas Que tienen Y de esa manera Pueden visualizar Si tienen cartas Coste cero O que generan Energía Y de esa manera No les altere El conteo De energía Ok Muchos dirán Si yo cuento Energía Pero que pasa Si ustedes No llevan El conteo De energía Hasta la última Hasta las últimas Batallas Lo que va a pasar Es que Se van a encontrar En la última Situación Se van a encontrar En la última Posición Contra el enemigo Y no sabrían Exactamente Cuánto de energía Tiene el enemigo Ok Segundo Acá Listo Entonces Muchos empezamos A contar energía Si Perfecto Ya sabemos Que Este El juego Te entrega Tres de energía En el round Inicial Y que a partir Del segundo round Comienzan a entregar Dos de energía Por round Perfecto Una vez Controlado eso Ahora Lo que debemos Controlar Es Cuánto de energía Tiene Y eso me da A mí una claridad De saber Y entender Qué puede Hacer él O qué no puede Hacer él Controlando La cantidad De energía Que tiene el enemigo Cómo Cómo lo hago yo Hay muchas mecánicas Para tú poder Controlar O poder Llevar la cuenta De las energías Que tiene tu enemigo Yo les comparto Mi estrategia Que es muy simple Y lo hago con la mano Ustedes lo pueden hacer Como yo lo inicie Con una hoja Y un papel Pero ¿A dónde voy? Si ustedes no comienzan A practicar esto Uno No lo van a dominar Y dos No van a No van a comenzar A ganar Realmente las partidas Porque quizás Si ustedes no cuentan Energía Lo que pasaría Es que estuvieran Ganando partidas Porque pues Simplemente Te tocó suerte Y el enemigo No supo jugar ¿Ok? Pero si ustedes Llevan un control De las energías Créanme que Eso Les va a garantizar A ustedes Ganar mucha más partida Anaís Méndez Por favor Mutea tu micrófono Por favor Listo ¿Ustedes controlan Las energías? ¿Les llevan Desde el primer round Hasta la última Última situación? ¿Puedes mutearla Tu pela? Por favor Sí, sí, sí No Yo la muteo Pero para mí No tengo el rol Para mutearla Para todo Así que eso Lo tienes que hacer tú Ya creo que se mutea Sí Gracias Entonces Si ustedes Créanme Mira Si yo les doy Uno Si yo les doy El consejo más valioso Que a mí me hizo subir De 1200 1600 copas 1700 copas Fue Este Que yo comencé A contar energía Mi beca Mi becador Me dijo No estás contando energía Comienza a contar energía Y tuve Que hacerlo Pues yo le decía ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces él me decía No estás contando energía O de repente Las estás comenzando a contar Y porque pasa un crítico O Te distraes por el bebé O te distraes Porque tu mamá X cosa Te distraes Una ronda de cartas Y no percibiste Cuánta energía usó Y ya perdiste la cuenta Y ahí automáticamente Perdiste la partida Si la ganas Es por suerte Créanme Entonces Una de las cosas Que van a comenzar a hacer A partir de hoy Sí o sí Es practicar Contar energía ¿Ok? Ahora ¿Cómo lo hago? Apeca ¿Cómo lo hago? Simple Mi consejo O como yo inicié Fue una hoja Y en la hoja Hacía La típica Cuadro ese Que uno hace Una rayita Dos rayitas Tres rayitas Cuatro rayitas Y conformas un cuadro ¿Ok? Y a partir de ahí Comenzaba A Eliminar rayas Y agregar rayas Dependiendo de cuántas cartas Usaba él O cuántas energías Utilizaba Y cuántas energías Generaba Recuerden que hay muchas cartas Que generan Y muchas cartas Que roban Entonces Tienen que estar Pendiente de eso Entonces ¿Cómo llevo la cuenta? Por ejemplo Me voy A la partida Y simplemente Este Voy Ya yo sé Que él tiene Tres energías Inicial Igual que yo Y cuando él usa Sus cartas Yo comienzo A identificar Las cartas Recuerden que ya Cada uno Tuvo que haber entrado En los Axis En el caso De que no reconozcan Las cartas Tuvo que haber Entrado en el Axis Y este Haber visualizado Si era Coste uno O coste cero La energía Ok Entonces Una vez hecho eso Ya ustedes saben Que esta carta Automáticamente le resta Uno de energía Al enemigo Ya Por ejemplo ¿Qué harían? Tachar una de las rayas Que tienen Puestas Ustedes Ustedes pusieron Tres palitos O tres rayas Ok Muy bien Él usa su primera carta Tu tachas la primera raya Esa es una mecánica Muy simple Pero aunque parezca Muy simple Para algunos No todos la hacen O Simplemente No la continúan Hasta el final Y créanme Que una de las cosas Más importantes Es llevarlo Hasta el final Hasta el uno a uno Ok Listo Él juega su energía Tú la restas Cierto Ok Luego Él te roba Uno de energía Fíjense que Hasta el mismo juego Hasta el mismo juego Te dice ¿Qué está pasando? Si ustedes se meten Realmente en el En el juego El juego Les va a decir A ustedes a través De letras Y dibujos Y animaciones ¿Qué está pasando? Ok Entonces ¿Qué pasa? Él usa su primera energía Su segunda energía Vendría siendo esta carta Pero esa carta Tiene un efecto Tienen que ir conociendo Los efectos de la carta Ya vendrán Clases posteriores Donde voy a explicar Funciones Y efectos Y todo ese tipo de cartas En este caso Él genera uno de energía No, bueno No genera Él roba uno de energía A mí Él me roba a mí Yo tenía uno Fíjense Yo tenía uno de energía Y él con el Susirius Me la roba Fíjense acá Me dice Dice Destruye 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 energía Realmente no la destruye Me la roba Entonces ¿Qué pasa? Yo debería restar Esta carta O esta energía No Automáticamente Esa carta Para él Viene siendo Como una carta Gratuita Porque está Recuperando La misma energía Que gastó ¿Ok? Simple Luego Continúo mi conteo No Ahí literalmente O pueden hacer esto La eliminan Y se la agregan Que vendría siendo La mecánica que pasó O sea Él la gastó Pero a la vez La generó Le borro una raya Y le doy otra Como ustedes quieran usar El Ese Ese atajo Pues no Y luego juega Su Ají Juega su Ají Ok Listo Le eliminó Otra raya Le quedó una sola ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo Ahorita En su Mochila O en su cuestión Tiene Uno de energía ¿Y qué pasa? Sigue la jugada Ustedes tienen que analizar Todas las jugadas Por eso que ustedes También tienen que entender Al 100% Las funciones De sus cartas Para poder hacer Un mejor control ¿Y luego qué pasa? Luego tú jugaste Un Vegetal Y ¿Qué pasó? Le robaste Esa energía Que él tenía ¿Se acuerdan? Ya ¿Cuánto tiene el enemigo Ahorita energía? Cero Ahora aquí viene la magia Como ya yo sé Que él está en cero En esta situación Donde yo voy a Armar Mi estrategia Comienzo a pensar Y digo Ok El enemigo Tiene dos de energía ¿Qué puede hacer él? ¿O qué no puede hacer él? Y en base A lo que puede Y no puede hacer Yo juego Mi estrategia ¿Me entienden? Es ahí donde tú Vas a analizar Si el enemigo Te puede Matar un axi O no Te lo puede matar Si te puede hacer Un combo O no En este caso Ustedes dirán Pero tenía dos de energía Él se había quedado en cero ¿Cierto? O sea, había quedado en cero Pero Respectivamente En el round 2 Le dan dos de energía Nueva ¿Cierto? Ok Tú dirás Tiene tres cartas ¿Por qué? Bueno Porque si ustedes Visualizan El mazo de cartas Del reptil Tiene una carta Coste cero Y si ustedes No pudieron Darse cuenta de eso Aquí Automáticamente Se confundieron Y dijeron Ya no sé entonces Cuánto de energía tiene ¿Ok? Pero en este caso Uno identifica Esta carta Cuesta uno Esta carta Cuesta cero Y esta carta Cuesta uno O sea que está Está utilizando Las dos de energía Que tiene Ya yo sé que en su mazo Está cero Pero Cuidado con las cartas Que generan energía En este caso No genera Porque pues esa carta Dice que pues Va a generar energía Siempre y cuando le pegue Un enemigo Más rápido que él Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Simplemente La carta No suelta El efecto Visualmente No aparece Eso que dice Gana uno de energía ¿Ves? No aparece ¿Por qué? Porque pues no se activó Su efecto ¿Ok? Mucho ojo con eso Simplemente Nuevamente Voy y digo Ok Uso dos de energía Y una carta gratuita Tiene cero Vuelve a tener cero ¿Por qué? Porque uso las dos de energía Que yo sé que él tenía Y volvemos a la misma situación Donde Caemos en el siguiente round Créanme que La mecánica es esa O sea No hay un secreto Especial Que ustedes puedan decir No, pero ¿Cuál es el secreto Realmente para que Ustedes puedan subir copas? No No hay un secreto Simplemente hay pasos Que uno tiene que seguir Para que Poco a poco Vas Subiendo de copa No se sube de copa De un día a otro Muchos lo hacen sí Porque bueno Tienen muchas estrategias Y combos Y cuestiones Pero La cuestión está en que Ustedes van a ir subiendo El rango Poco a poco Siempre y cuando Hagan las cosas Fundamentales Que necesitan hacer ¿Ok? Entonces Volvemos a la misma situación Donde Yo evalúo La situación Digo Él tiene dos de energía Y yo tengo Tanto ¿Ok? ¿Quién tiene ventaja? Bueno, yo tengo ventaja Y digo ¿Qué puede hacer él? ¿Qué no puede hacer él? ¿Ok? Tienen que estar pendientes Con las cartas Coste cero Por ejemplo Tiene un ave Que tiene backdoor Pero Tiene dos de energía Digo Bueno, no me mata Pero sí Puede hacer un buen daño Porque tiene una carta Que tiene un cero coste De energía ¿Entienden? Entonces esas son cosas Que ustedes tienen que tomar en cuenta En el tema De las energías Y saber Con qué contundencia Viene el enemigo A atacarte O con Qué contundencia Puede defenderse Con qué Con qué cantidad de defensa Se puede agregar ¿Me entiendes? Tú estudias Y dices Bueno, tiene dos energías Bueno, se puede poner Ponky Y ají Vamos a suponer Y entonces tú dices Bueno, se va a poner Tanto de 200 150 defensas Ya yo sé Si mi ataque Es suficiente O no Y ahí Es donde yo Administro Mis recursos Sabiendo los recursos De mi enemigo Claro que también Puede pasar Muchas cosas Que simplemente El enemigo No se defienda O ataque Con otra cosa O sea Existen muchas posibilidades Pero ya tú tienes Una mayor Claridad De lo que realmente Va a pasar ¿Ok? Luego simplemente Él tiene dos de energía Ya yo sé Lo que él puede O no puede hacer Y me voy en ataque Aquí lanza sus Únicas dos cartas Fíjense En la planta ¿Son coste cero? No, todas son coste uno ¿Me entiendes? Y yo evalúo ¿Ok? El jugo Entonces yo me pude Salvar de un ataque Tranquilamente Sabiendo que él tenía Solamente dos de energía Y me pude defender ¿Qué es lo que pasa? ¿O dónde es que Realmente pasa el error Y la falla? Cuando ustedes repiten Una partida anterior En la cual perdieron Ustedes tienen que identificar ¿Dónde perdieron? Entonces Uno pierde la partida Mayormente en una situación Entonces fíjense Esta situación Si el enemigo Me hubiese Matado a la planta Yo hubiese perdido Una o dos cartas Bueno No 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 dos en realidad Energía Sino una sola Porque recupero una Con el Con el carro Pero ¿A dónde voy? Que si a mí me matan A un Axie Con las cartas Lanzadas Y no las uso Es un desperdicio Es un desperdicio De recursos De energías Y cartas Y automáticamente El enemigo Agarra ventaja ¿Me entiendes? Una de las cosas Que te hace Tener ventaja Sobre la partida Es matarle A un Axie Con cartas lanzadas Pero que no La haya utilizado No sé si me explico Matar al Axie Que tenga las cartas montadas Por ejemplo Juega una bestia Ponte tú Que juega la bestia Y el reptil Mata a la bestia Con cuatro cartas aquí Pero la bestia No lo jugó Vamos a suponer Que la bestia Está después del reptil ¿No? Desperdicio Cuatro de energía O cuatro cartas O cuatro cartas Y cuatro de energía Automáticamente El enemigo Agarra una ventaja Sobre mí O yo Sobre él Entonces Es ahí Donde está la lucha Realmente ¿Ok? La lucha es En Quien aprovecha Mejor sus recursos O quien hace Que el enemigo Pierda recursos Fíjense Ya yo sabía Que él tenía dos Energías Porque él gastó Y yo Puedo Decir Me puede atacar O no me puede atacar Continuando Lo que pasa Que les estoy explicando Pero Todo va igual El enemigo Jugó dos cartas Costé uno Voy Sigo borrando las rayitas Esa es la mecánica Para muchos Va a parecer muy simple Decir No Esa tontería Si Esa tontería Hace que tú ganes partida ¿Por qué? Porque todo se va a resumir Hasta el final Donde por ejemplo Yo podría Percibir O predecir Que el enemigo Pudo haber hecho Este ataque ¿Cómo? Si yo sé Que el enemigo Tiene tres de energía Yo pude predecir eso Pero bueno En este caso Simplemente a mí Mi ave no me importaba Porque pues El que realmente Lo va a matar Era la La bestia Y bueno Ya pasó Esa es una partida Una situación Pero donde voy Ustedes Tienen Que Identificar Que cantidad De energía Realmente Tiene el enemigo Para tú Poder saber No al 100% Pero sí Tener una mayor Probabilidad De saber Que puede hacer El enemigo Y que no puede Hacer el enemigo O sea Leer Como quien dice Leer El ataque Leer el ataque Si ustedes Disculparán Que el archivo No sé por qué Se me dañó Si estaba fino Partida Y básicamente Eso es lo que hacemos Con todas las partidas Hay otra mecánica Que es la que yo Realmente estoy usando ahora Y vendría siendo Llevar las energías Ya no por el papelito Sino con la mano ¿Cómo así con la mano? Bueno Yo Tengo 5 dedos Mi mano izquierda Y lo que hago Es que Voy a A tener alzado La cantidad De dedos Respectiva A la cantidad De energía Que tiene Si el enemigo Al inicio Obviamente Tiene 3 de energía Yo Le voy a entregar 3 dedos Acá están Así Esa es mi mecánica Ustedes pueden usar La de la hoja La de los frijoles La de unos palitos La La cosa es Que ustedes Le hagan un total Seguimiento A ese conteo De energía Y puedan llegar Hasta el final Sabiendo cuánto De energía Realmente tiene El enemigo Ahora Voy El enemigo Tiene 3 de energía Yo tengo Mis 3 dedos Levantados Identifico Cuáles son Las cartas Que él Genera O tiene Carta Coste cero Que es lo que Va a hacer Que yo Pueda perder El control Del conteo De energía Porque si Él usa Una carta Que no cuesta Energía Y yo se la arresto Ya estoy perdiendo El control Ok En este caso Tengo una mecánica De una partida Donde Muestro Acá Las energías Que él tiene ¿Listo? Entonces Él tiene Y juega Sus 3 de energía Se queda en cero Él se queda en cero Juega 1 de energía Yo automáticamente Le voy Bajando Como quien dice Los dedos Ok Por cada carta Que cuesta 1 Eso es todo Juega su segunda carta Fíjense La metí Esta partida Ya Ya fue la que vimos Ahorita Vamos con una segunda Perdón Con esto Acá Doble PC Y hago lo mismo Con esto El enemigo inicia Con 3 cartas Con 3 energías Levanto los dedos 3 dedos Identifico la carta Que tiene Coste cero Coste Coste cero Coste uno Que genera energía Para llevar el control De si generó O si realmente La gastó O le costó Nada Ok Él juega su primera carta Yo le voy a Bajar un dedo De mi mano Él usa uno Fíjense acá Es donde yo les digo Que tienen que entender Que está pasando En el juego Él juega Su Nimo Genera uno De energía Yo debería En teoría En la mecánica Que estoy haciendo Con mis dedos Debería de subirle Un dedito Ahí está Él vuelve a tener Sus 3 de energía Y continúo De esa misma manera Luego juega un agua Yo bajo un dedo Y luego lo mismo Le vuelvo a subir el dedo Y le vuelvo a bajar el dedo Es una mecánica tan simple Pero donde está O donde vendría el consejo En que ustedes Deben Concentrarse Este juego Ustedes cuando lo vayan a hacer Literal Deben Hacer Sus tareas Sus labores Todas las cosas Que tengan que hacer Que tengan pendiente Háganla Quédense libre Y ahí cuando ustedes Estén libre Que no sé El hijo esté durmiendo Y ya no tengan Ese tipo de responsabilidades Puedan Concentrarse Al 100% En el juego O en cada partida Esa vendría siendo Uno de los consejos El otro consejo Vendría siendo Que ustedes Deben Controlar Sus emociones Yo sé que va a ser Y pueden decir Oye pero es que es difícil Cuando Uy uno tiene casi Que la partida ganada Y pues por un crítico Si yo lo sé Créanme que yo lo sé Pero deben controlar Esa emoción Ustedes dirán Pero ja Pero por qué Pues yo quiero desahogarme Que se desconcentran Y si la partida Va a media O va en el inicio Ya se desconcentran Y ya no llevan El conteo de energía Y si no lo llevan El conteo de energía Hasta el uno contra uno Lo que va a pasar Es que cuando tú Sepas O quieras Usar carta No sabes Si ponete la carta De defensa O full ataque O ponete de delante Los que tienen peces ¿Me entienden Lo que quiero decir? Entonces cuando ustedes Identifican realmente Cuánto de energía Tiene el enemigo En el último momento En el uno contra uno Pues tienen una partida Súper 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 Y predominan Van a subir Sus copas Súper Rápido Identificando No alterándose O pasen Súper Súper La emoción O sea Se molestan Y vuelven a caer En el estado normal Porque si ustedes Siguen molestos En una partida Y vienen a la otra Y siguen molestos Ya la atención De su cerebro Se está distrayendo En la molestia De la partida anterior Entonces como que Arrastramos esa furia O ese estrés Esa cuestión A la siguiente partida Y la siguiente partida Es nueva No tiene nada que ver Con la otra Y tampoco afecta Pero si afecta El estado de ánimo Que traje de la otra Para acá Simplemente Ya pasó Súperenlo Cierrenla Es una energía Que se perdió No vas a perder Las que vienen Por culpa de esa Y siguen con el conteo De energía Entonces ¿A dónde voy? Que si ustedes Llevan el conteo De energía No van a perder La concentración No O sea Si ustedes No se No se ¿Cómo te digo? No se van a alterar Por ese tipo de cosas No se desconcentran del juego Y llevan el conteo Al 100% Y básicamente Esa es la mecánica De el conteo de energía Como les dije La pueden hacer Con los dedos Con Con una carta Incluso Incluso hay una página Para los que juegan En computadora Eso no Pues no les afecta En el tema de Como quien dice Que el juego Les vaya a tomar Como un bot O algo parecido No ¿Por qué? Porque simplemente Una página más Que ustedes tienen Abiertas Y este Lo que hacen Es como que darle Click Dependiendo de la carta Que usó Por ejemplo Si usa Nimo Yo pues le doy al más Si usa Angry Lam Le doy al menos Y de esa manera Va llevando ella El conteo De energía Y yo me concentro En las estrategias Obviamente Al transcurrir Las partidas Y todo Ustedes van a ir Desarrollando Esa habilidad De Llevar el conteo De energía Y pensar Las estrategias Que tienen Que hacer Contra Las diferentes Situaciones Que tienen Con sus enemigos Pero lo de los dedos Pues para mí Me funciona Al 100% Y no Y no me No me afecta Volvemos Una de las cosas Básicas que tienen Que hacer Es identificar Las cartas Coste 0 Coste 1 Identificar Que mi enemigo Tiene 3 De energía Básica Y a partir De ahí Arranco Con la Con la eliminación De puntos Rayas Dedo Lo que quieran Utilizar Y voy restando El enemigo Juego una carta Bajo un dedo Juega Mimo Juega Aqua No Ahorita la busco Ya está Ya está Ya está Y ahorita la busco Aló Aló Simón Simón Este Hay una opción Dentro del teléfono Para mutear el micrófono Por favor hazlo Listo Continuamos Entonces muchachos Ustedes dirán Oye pero eso es tan simple Lo simple No está En 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 qué es lo que se tiene que hacer Lo simple Lo complejo Como quien diría Está en Cómo lograrlo O sea O cómo lograr Llegar hasta el final Llevando la cuenta Sin perderla Una de las cosas Que ustedes tienen que hacer Y sí o sí Y bueno Pero lo vamos a ayudar Nosotros en eso Es Ayudándolos a identificar Las cartas Para que puedan Ustedes En esta En estas situaciones Como esta Poder bajar O subir O eliminar O poner Una raya Más En las energías Que tiene No sé si me estoy Este Dejando claro Como son pocos Creo que pues si hay alguna duda Me puede decir Mira No entendí Creo que está clarísimo De todas maneras Yoan Creo que está Voy claro hasta ahora ¿No? No bueno Más que todos los que quieran opinar O tengan alguna duda De cómo Por favor De alguna estrategia Te pueden preguntar Todavía Él está Él está acá Para aclarar las dudas Y si no están entendiendo algo Este Pregunten Y él va a repetir Todavía estamos a tiempo Básicamente esta clase Yo sé que No es como que De mucho contenido Es más de entender Realmente Qué es lo que Está pasando O qué es lo que Realmente está alterando Mis pérdidas O mis ganas O mis Mis victorias Y si no Es más El que El que no lo está haciendo Se lo estoy dando Como consejo Incluso está Yoan también Que pues Tiene copas altas Y él mismo Se los puede decir Incluso Seguro que se los ha dicho Pero no existe Un secreto mágico O un Axie Bueno sí Hay muchas ventajas Respecto a los Axies Pero Créanme que Una de las cosas Fundamentales de este juego Son los recursos Si ustedes dominan Al 100% Los recursos De energías Y cartas Van a tener Mayor probabilidad De ganar Porque tienen Una claridad De lo que puede O no puede pasar Y cuando tú sabes Como cuando tú Tú puedes Predecir el futuro Cuando tú puedes Predecir el futuro Tú pues No te vas contra Ese muro Porque te vas a dar ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Igual aquí Cuando tú sabes Lo que el enemigo Puede hacer con sus cartas Lo evitas O lo agarras Descuidado a él ¿Me entiendes? Entonces Sigo yo con mi conteo De energía Sé que tiene Tres energías Les voy a explicar Otra vez la mecánica Cómo lo hago yo Para que lo tengan claro Y de ahí pues Ya podemos ir saltando A las dudas Para que Si tienen muchas dudas Vamos resolviéndolas Fino ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy Nadie se va Sin entender Cómo es que se cuenta energía La base La tienen que tener De a partir de hoy En adelante Lo que viene siendo es El desarrollo De la habilidad Nadie puede jugar Una partida Sin tener que hacer eso Olvídense De entrar Y Pues Pensar una estrategia O las cartas que tienes Pero pues No sé ni Qué energía tiene el enemigo Eso no me importa No Eso está malísimo Eso no se hace Literalmente Estás desperdiciando Este Energía Porque está dejando El tema El resultado De la partida A las probabilidades De lo que pueda salir O pueda pasar ¿Me entiendes? Entonces Todos se van claro Con eso El que no lo tenía claro El que lo tiene claro El consejo de hoy Es que simplemente Continúe el desarrollo Para mejorarlo ¿En qué sentido? En que No puedes llegar Al final de la partida Sin saber Con cuánto se murió El enemigo O con cuánto te mató ¿Ok? Tú tienes que entender Cuánto tiene él En su bolsa Esto Aunque no parezca En la partida Realmente cuando jugamos Tú tienes que tener claro Esto Esto Y otras cosas Como las cartas Pero Eso en otra clase Se lo vamos a dar Continúa Él simplemente jugó La primera carta Tiene Dos de energía Él continúa Usando su carta Yo quito Y pongo raya Mediante Él va jugando Sus cartas Y él termina Su round Con Este Dos de energía Entonces Como él termina Su round Con dos de energía Yo le voy a sumar Esas dos energías A las Dos energías Más Que les dan Por el segundo round Entonces Aquí es donde viene Lo peligroso Y digo Cuidado El enemigo Tiene cuatro De energía Y empiezo A estudiar Las situaciones Si él tiene Un pico Porque ya viene Temas de De entendimiento De las cartas Y sus efectos Muchachos Créanme que Van a venir las clases Respectiva a eso Pero créanme que Una de las cosas También fundamentales Son identificar Las cartas Saber qué hacen Las cartas Saber qué pasa En el juego Entonces Si yo sé que Él tiene cuatro Yo tengo que evaluar Qué puedo hacer Con mis cartas O no puedo hacer Y él juega Sus cuatro cartas De energía No Juega tres Y guarda una Pero entonces Ya yo bajé O eliminé Tres rayas Una raya Dos rayas Y tres rayas Fíjense Cuánta energía Le queda Le queda una Más Las dos rayas Del siguiente Turno Ok Entonces Él tendría Tres Energías Tú tendrías Que tener En la mano Tres dedos Alzados Así Mi beca Mi beca Me decía Fue chistoso Lo de los dedos Pero pues Así lo hago yo Y así No pierdo No pierdo El conteo Porque pues Estoy aquí Con la mano En la cara O en la cabeza Contando con los dedos Un, dos, ok Tú, uno, dos Ok Restor Restor Sumo Esa es mecánica Y no es como que Espero que pase todo Para contar recién No No, la mecánica Es esta Muchachos Él juega Sus tres de energía Ok Yo juego Juego mi partida Bla, bla, bla Va Y yo veo Para que lo entiendan Pero clarísimo Esto Fíjense Esto Cuando Justamente Cuando está pasando La acción Yo comienzo a Subir dedo Aquí en la cabeza Donde los tengo Puesto A subir dedo A bajar dedo Así Literal A bajar dedo Concentración Totalmente Bueno Vuelvo a bajar Dos dedos Pum, pum Listo Bueno Yo sé que el enemigo Se quedó con uno Solo de energía Más dos en el siguiente Fíjense Tres El enemigo vuelve Juega Uno Dos Ok Yo sé que está jugando Solamente dos Fíjense Cuando Miran Si ustedes Si ustedes No sé quién Pueda tener bestia Pero si ustedes Tienen una bestia Ustedes tienen que estar Claro Por lo menos Antes del nerfeo Y después Con una bestia En esta situación Perdón Con una bestia En esta situación Díganme ustedes ¿Quién va a hacer esto Si ustedes No saben Cuánto de energía Tiene el enemigo No sé si me explico O cuál es su condición De victoria Del enemigo Eso es otra cosa ¿Cómo es eso Apeka? Lo siguiente Si yo sé Que el enemigo Tiene tres de energía Y me usa Las tres Se quedaría Con dos peces Con cero de energía O sea Solo dos Ante un ave Que posiblemente Comience a tener Más De cuatro de energía Por round Porque acá Porque acá está No sé si me explico Entonces ¿A dónde voy Con todo esto? Si yo sé Que el enemigo Tiene tres de energía O dos O cuatro Lo que sea Yo puedo arriesgar Hacer una situación Como esta Y salir vivo O no salir vivo Pero todo va a depender De lo que yo pueda Ver lo que hace El enemigo Con su carta Obviamente Ahí vienen temas De saber Qué cantidad De daño Obtiene Cuánto daño Hace con Aqua Con la otra O con el Nimo O con el Angry Land Van a ver Clases donde Le vamos a explicar Cómo es el tema Del round De cartas O sea Cómo es que Realmente Regresa la carta Al mazo Después del Cuarto round Cómo es que Realmente Puedo saber Qué cartas Podría tener Mi enemigo Esto O sea Predecir esto Y en vez de que Hubiera sido Esto Hubieran sido Dohan Grilan Por ejemplo ¿Me entienden? Eso poco a poco Lo van a ir desarrollando Pero solamente Lo van a lograr Jugando partidas Jugando y Jugando partidas O sea Olvídense De que Van a mejorar En este juego Si juegan solamente Las 20 Los 20 rayos De energía Que les dan Diario O sea Juego 20 peleas Típico Juego 20 peleas Entonces como tienen Medo Perdón Como tienen miedo De bajar las copas Entonces No juego Juego 20 Porque después Lo que me toca hacer Porque después Tengo que gastarlo Y cierro el juego Y lo abro mañana Entonces No es la idea Porque No desarrolla Perdón No desarrollan Esa destreza Esa habilidad De jugador O de competitividad Y si no la desarrollan No la van a hacer Entonces el enemigo Ya juega Juega su Energía Yo le pego crítico Otro crítico Pues esas son suertes De la partida Pero no contamos con eso Porque con las cartas Que tenía Lo mataba Ya yo sé Ya yo sé que él tiene Espera un momento Ya yo sé que el enemigo Se queda con Este Tres de energía Porque él guardó Una más dos Pues ya yo sé Cuántas cartas Puede jugar él Ok Obviamente Él no va a usar Aquí una No va a usar Dos cartas Porque entonces Se quedaría Esas son como que Cuando yo Identifico Cuál es la condición De victoria De mi enemigo Yo sé lo que Él puede jugar Porque está limitado A jugarlo ¿Me entienden? Entonces Yo sé Que él tiene Tres energías Y él necesita Estar un Uno contra uno Contra el ave Él necesita Estar con cuatro Energías Esas son Eso es Saber Cuál es la condición De victoria de él Y cuál es la condición De victoria mía Ok De esa manera A mí me da Este Porque la ¿Cómo se llama? La oportunidad O me da el chance De yo gastar mi carta Quitarme el debus Por ejemplo Porque yo sé Que él no se va a poner Igual no le puedo pegar Porque se va a curar Por ejemplo Tiene dos energías Va para cuatro En el que viene Yo también necesito Tener la misma Este Como que dice Ventaja Sobre él ¿Cuál sería? Yo necesito estar Cuatro energías Y sin debus Dando por ahí Luego de eso Simplemente Me llego A la situación De uno contra uno ¿Qué me dice eso a mí? Por ejemplo A esta situación Ok Ya yo le bloqueé El cacho Y sé que él tiene Cuatro energías Ok Y yo sé Cuál es el daño Que yo Yo necesito Realizar aquí Para matar a ese pez Viendo Que por ejemplo Yo entro el Axie Veo Tiene Ok Tiene 40 35 40 Defensa ¿Cuál podría ser Su máximo de defensa? Obviamente Yo no voy a ver Su mazo Yo voy a ver Sus cartas Del cuerpo del Axie Y yo puedo decir Bueno El máximo de defensa De este Axie Puede ser No sé 4 480 35 35 Se puede poner X 140 Ok Yo digo Bueno Entonces yo necesito Pegarle a él Tanto Me le voy Me le voy Económico Me le voy fuerte Obviamente En esta última situación Tú vas fuerte Pero en situaciones En las que estás Contra la mitad De la partida O contra el mid lane Contra el support Entonces ahorras Los recursos Y no los malgasta Para que cuando llegues Al final Que vendría siendo Esta situación Tú vayas Contundente Aunque él se ponga Lo que se ponga No sé si me explico Pero todo se resume En que al final De la partida Tú necesitas saber Con cuánto se murió Él Yo todo O sea Ponte sí Ponte que Una u otra partida Yo sí Pues terminé Sin saber realmente Cuánto tiene Pero puede ser Porque simplemente Ya yo sé Que la tengo Súper ganada Porque ya yo sé Cuál es mi condición De victoria Y está súper clara Y yo la Y yo Si pasa eso Que ya tú sabes Que pues Ya tienes hasta Las cartas aquí En el mazo Y tú dices Bueno ya la gané Ya hasta me olvido De cuánto tiene Porque pues no es necesario Sé cuál es mi condición De victoria Y cuando tú Identificas cuál es Tu condición de victoria Respecto a cuánto de energía Tiene el enemigo Y todo eso Pues te vas tranquilo Y tienes claridad Como les dije Si ustedes Si ustedes tienen claridad De De lo que realmente Está pasando en la partida Uf Tienen una ventaja Que ustedes Hasta es más Cuando lo comiencen a hacer Se van a dar cuenta Y van a decir Tenía razón Tenía razón Mira Yo sé que Yo sé que Yo sé que ese Terminator Tiene uno de energía Más dos Tres Listo Ya yo le puedo Mete combo Pasar Sé cuánto de defensa Se puede poner el Terminator Si se puede poner 140 Ya yo sé cuántas cartas Tengo que poner O en qué orden Ojo O en qué orden Colocarlas Para que La carta que rompa el escudo Los que saben Cómo funciona el Terminator La que viene Se va a perder Por el stun Que me deja Que viene siendo el de buff Que pronto Pues vamos a también ver Clases de buff Sabiendo yo Cuánto de energía tiene Sé cuántos escudos Se puede poner Un axi Puedo ordenar Mis cartas Y puedo armar Mis estrategias Entendiendo eso Simplemente Me voy en la misma Mecánica muchachos No es un secreto Extraterrestre No es nada Simplemente Es esto muchachos Fíjense Identifico Cartas coste 1 Coste 0 Cartas que generan Energía Tienen que entender Por su cuenta Cómo Cómo funcionan todos Cómo funcionan los efectos Cuánto cuestan las cartas Todo Tienen que entenderlo ¿Para qué? Para que cuando el enemigo Haga sus cartas Cuando juegue sus cartas Ustedes puedan Restar O sumar energía Y no se les descontrole Porque ponte que le juegue Cuatro cartas Ustedes dicen Bueno el enemigo Tiene cuatro Cuatro energías Juega estas cuatro cartas Ya le resto Los cuatro dedos O las cuatro rayitas Fino ¿Pero qué pasa? Él tenía una carta Coste 0 Y él se está quedando Con uno de energía Por ahí guardada Y esa Una de energía Por ahí guardada No la sabes tú Y en una de esas Tú cuentas Que él tiene Dos de energía Y realmente tiene tres Y te convea Te mató Te hizo perder Tus recursos Porque pues te confiaste Y te agarró de sorpresa Ese es el tipo de cosas Que ustedes tienen que iniciar A hacer Tienen que comenzar a hacer Ojo Identifico Coste de energía De sus cartas Cuando aparezcan Ya yo sé Que Se las voy a restar O no se las voy a restar De la De la Energía respectiva Sé si genera energía O no Y Pues sé la posición De los hacks Y todo ese tipo de cosas Son Estrategias que te van ahí Haciendo más efectivo A la hora de pelear Ok El enemigo tiene tres energías Pero juega sus tres De energía Automáticamente Yo sé Que en el siguiente Él tiene dos de energía Ahí está Claro ¿Me entiendes? Y puedo jugar Mis combos Confiado Porque Una cosa es lanzar carta A ver qué pasa Pero otra cosa es Saber lo que va a pasar Saber la proyección ¿Ves? Ya se quedó con una Yo le robé una Él no jugó carta En el siguiente Vamos a ver qué pasa Él tiene cero de energía Yo me le juego El doble carro Él juega doble sitio ¿Me lo roba? Vamos a ver Treinta y siete Ahí está ¿Cuánta energía se lleva? Se lleva dos Más dos Son cuatro Ya yo sé Que él tiene cuatro En esta situación Y mediante eso Yo puedo hacer O no hacer Estrategias A eso A eso me voy Si ustedes tienen claro Del principio A fin Créanme que van a tener esto Pero súper claro Me pasó Me pasó Porque Yo le decía A mi mercador Le decía No entiendo ¿Qué está pasando? O sea A veces Él me decía ¿Pero tú sabes Lo que realmente va a pasar? Yo digo Sí Yo le decía Sí mintiéndole Pero realmente no Yo no sabía Cuántas cartas Me iba a usar el enemigo ¿Por qué? Porque yo no llevaba una cuenta Pues no tenía eso en mente Hoy lo están teniendo ustedes claro Para el que no lo sabía Ojo Porque yo sé que si hay gente Que pues por ahí Busca un videíto Una cuestión Y se investiga Pero otros no Entonces para los que no Hoy lo tienen claro A partir de hoy Nadie puede jugar una partida Sin llevar un conteo de energía Porque básicamente No estarían No estarían jugando O sea No estarían jugando Estratégicamente Estarían jugando a la suerte Y pues si juegan a la suerte Créanme que van a tener Pocas probabilidades de ganar Este Disculpa Que te interrumpa Lo que acabas de decir Es la mejor palabra De la noche O sea Realmente las personas Que están jugando Sin llevar energía Sin estar concentrando en el juego Realmente no están jugando Están lanzando cartas A lo loco Y si están ganando partida Realmente es por suerte Porque si te concentras en el juego Obviamente no vas a tener necesidad De pasar tanto trabajo Pues dentro del mismo No sé si es lo que tú quisiste decir Claro, claro Eso es lo que yo Que estoy tratando de decir Porque O sea Yo trato De buscar una manera De transmitirle Lo que yo veo En las partidas Para mí Las partidas Después de haber contado O sea Después de que yo inicié Mejor dicho Para mí las partidas Antes de contar energía Eran borrosas Cuando yo digo borrosas Quiere decir Que yo no podía Predecir absolutamente nada Yo no sabía Que el enemigo Se podía defender O cómo se podía defender O cómo me podía atacar En qué dirección Ok, acuérdense Que hay cartas Que son modificadoras De ataque Modificadores De estado Todas esas cositas Las vamos ahí viendo Poco a poco No se preocupen Pela, también otra cosita No sé si va en esta clase O va en alguna clase Posterior Sobre las cartas Por lo menos aquí Esta repetición Que estás viendo Él se está metiendo Dos punky Y está metiendo un young No sé si todos Lo sabrán Que en el momento Que él utiliza Sus dos cartas Porque cada carta Dentro del juego Tiene un máximo De dos O sea Es decir Una duplicación De cartas En este caso Tú no puedes tener Nunca tres running Máximo vas a poder Tener dos running Dos no crack Dos punky Entonces también Es bueno explicar Que en el momento Que tú veas O sea Además de llevar Control de cartas Perdón De energía También puedes llevar Control de cartas Porque si vemos En un determinado momento Que la planta enemiga Está lanzando Dos punky Entonces ya En el siguiente turno No va a tener Una buena armadura No va a tener Una buena protección Porque sus dos recursos Más fuertes De defensa Los ha gastado Entonces es muy difícil O para no decir imposible Que el juego Después de que utilizaste Dos punky En el siguiente En la siguiente Turno Te va a lanzar Un punky De nuevo Si Es correcto Yo les resumo Eso que está diciendo Este El pana En lo siguiente El juego Así como te reparte Energía Te reparte Carta Y tiene una Mecánica Entonces Básicamente La mecánica Es esta Y tienen que Entenderlo Para que pues De esa manera Ustedes puedan Predecir Que cartas Puede usar El enemigo Como lo está Diciendo él Si el enemigo Te está usando Doble punking Ahí está Doble punking Y pues Veneno Vamos a suponer Este ejemplo Te usa doble punking Y veneno En el primero En el primer round De casualidad Que le salió Pues y él Simplemente lo quiso hacer Todo es situacional Las probabilidades De que él Vuelva A tener Un punking En su baraja Acá En la mano Es bajísima O sea Literalmente bajísima No puede tenerla Solamente Hasta que llega Al round Cinco No cuatro Cinco Ustedes dirán Pero porque en el cinco Porque la baraja Se reparte Son No me acuerdo Cuántas cartas son Son cuatro por tres Son cuatro por Son qué Doce Ojo Ojo Escuchen Son cuatro por tres Son doce Pero como son Dos cartas Si dos cartas Se duplica Vendría siendo el doble Entonces tendrías Veinticuatro cartas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Del uno Al cuatro Véanlo como que Pues se reparten Las primeras Doce cartas Doce cartas No veinticuatro Y después Se empieza A devolver Al mazo Lo que se fue A la basura En este caso No aparece Pero aquí aparece Pues como que Tienes una baraja De todo lo que Se va gastando Y es esa mecánica Del uno al cuatro Pues juegan Las primeras Cartas Que tienen los Axis Pero en el cinco Vuelven a aparecer Las cartas Que estaban usando Y mucho más Si ya empiezan A morir Axis Pues las probabilidades De que salgan cartas De estos dos Es mucho mayor Ya no se divide Entre tres Sino entre dos Y así sucesivamente Cuando queda uno Pues tienen que entender Que las cartas De él Todas La va a tener Sí o sí Por eso es que Muchas veces También mis vecados Me dicen No lo que pasa Es que tengo Una bestia Que coño Que por mala suerte No me sale El running Algunas veces Por suerte O por mala suerte En este caso Podemos decirlo Tu running O tu single comeback Está ubicado Al fin del mazo O sea Al final del mazo Entonces hasta que El mazo No sea Barajeado de nuevo Al turno cuatro Puede ser Que tu running Reciente salga En el turno cuatro Antes de Barajear de nuevo El mazo ¿Por qué? Porque simplemente Por cuestiones Del destino El single comeback Estaba al final Del mazo De la carta Entonces eso Eso no Eso no se trata De que Mi bestia es mala Mi bestia es buena Sino que son cuestiones De simplemente Y algunas veces Saber aguantar Porque también Algunas veces Por no aguantarte Lanzas el imp Que es para ganar energía Lo lanzas con un doble No crack Porque simplemente No tenías el running Para jugarlo Claro Eso lo pueden hacer Pero es muy nula O muy baja La probabilidad De que te salga Un crítico Doble knock Entonces Es mejor Algunas veces Aguantar Y si te mataron A tu planta Y aún no tienes El single comeback Bueno ¿Qué más? ¿Qué haces? O sea ya tú tomas la decisión Si de repente Tienes dos peces adelante Si arriesgarte A lanzar un combo Con la bestia Exacto Entonces ahí es donde Dice Pela Donde dice Apeca Perdón disculpa Este Que va a valer la pena Contar las energías Porque si tú llevas Un control De la energía Y te estás enfrentando Contra dos peces Y de repente Tu bestia queda Alante de dos peces Y si llevas Este control de energía Y sabes que ese pez O ese team enemigo Tienes dos de energía No te va a matar Nunca la bestia Con dos cartas A menos A menos que corras Con mucha suerte Y le salga un crítico Pero si llevas Un control de energía Exacto Y fiel Entonces vas a llegar El punto Donde tu bestia Va a estar enfrente De dos peces A ti te va a dar Mucho miedo jugarla Pero si fueras Lleva un buen Control de energía Ya sabrás Que con dos cartas No te va a matar Y puedes jugar Tu bestia Y recuperar la energía Con el aim Y tu combo de running Como tú quieras Como tú quieras jugarlo Es correcto Entonces ¿A dónde voy? Bueno Sumándole a la cuestión Sí, 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 sí ¿Cómo no? El otro día que jugaba Creo que fue Ayer Antes de ayer Se me presentó un caso Con unos Axis Que tenían Destrucción de energía Unas antenitas No sé el nombre La verdad Y ahorita hablamos De saber Cuando aguantar Guardarte cartas Para combiar Y que no vale De repente utilizar Pongámosle Muy mala suerte De la bestia Tener solo Un Nutcracker Un Imp Y no tienes más Para combiar Pero sabes que Él te va a destruir La energía Tienes que jugar Tienes que jugarlo Nada más, ¿verdad? No habría otra Sí, no habría otra Mira, mejor dicho así Para todo el que se enfrente A un trío De antena Tienen que jugar Energía Jueguen sus energías No las guarden No las guarden Yo creo Yo creo que Sin exagerar Yo creo que De 100 partidas Que juego Con equipo antena Gano 99 O sea El equipo antena La verdad Es súper fácil No le guarden Ni un solo turno Porque ellos tienen Poco daño O sea Ningún equipo Es perfecto Axi Axi es bastante Axi es un juego Que parece mentira Pero está bastante Balanceado No puede ser perfecto En un equipo Hay veces que de verdad Nosotros tenemos Nosotros tenemos Becas que la verdad Tienen deficiencia Eso lo acepto Yo siempre converso Con ellos Mira cuando Tienes una beca Que te va muy mal Avísame De qué manera Pero si te fijas Cualquier Axi Bien jugado Puede levantarse Una partida Por lo menos Yo veo Mira que equipos Hasta tu disfrutes Que por lo mínimo En 1200 copas Pueden llegar Claro Bien jugado Bien cantadas las energías Y todo eso Ahora referente A lo de las antenas Se los digo acá A todos Cuando ven equipos De antenas No guarden Ni un solo turno Energía Y se los garantizo Que la ganan Porque la verdad Las antenas Son muy buenas Pero no tienen Nada de daño Entonces Ahí entraría el tema De que ustedes Vayan Sincronizando El tema De Qué antena Si me está lanzando Las antenas Si se las guardó Pero casi Casi siempre Es el mismo consejo Que le está dando Yo Cuando se encuentren Con un triple antena Pues no se guarden Nada Jueguenle Porque es mejor Rompele los escudos Y pues ir bajándole La vida poco a poco Que el que te esté Eliminando Y tú frustrado Porque pues te quedaste Sin energía Y con todas las cartas O viceversa Te encuentras a un team Con cartas Que te roban Cartas Con Valga la redundancia Y que te dejen Seco de cartas Y con full energía No haces nada Entonces es por eso Donde yo les resumo Que los dos recursos Más importantes De este juego Es La carta Y la energía Y si ustedes No entienden Cuando el enemigo Se las roba Pues los van a dejar En la goma Así literal ¿Me entiendes? Lleven el conteo de energía Poco a poco Van a ir reconociendo Las cartas Si no lo están haciendo Por su cuenta Nosotros pues vamos a darle Una clase Donde vamos a identificarle Las cartas más Importantes Que ustedes Si o si Tienen que conocer Para que pues No les caigan En sorpresa Con backdoor Con robo de energía Y ese tipo de cosas También pues vamos a venir Con el tema De las cartas Con el tema Del buff Y debuff Para que pues Sepan realmente Que está pasando En el juego Porque no es solamente Llevar el conteo de energía Son muchas cosas Son Todo se complementa Esto es un ajedrez Si Todo se complementa Y en el juego De la estrategia Pues gana el que Sabe que es lo que Realmente está pasando Entonces para que tú Tengas más claro El juego O las partidas Tienes que entender Ojo Conteo de energía Conteo de cartas Función de cartas Posiciones de axis Este ¿Cuál fue el otro? El tema de las cartas El barajeo de cartas Todo eso El barajeo de las cartas Cómo reparten las cartas Qué cartas está usando ahorita Ya tú sabes que las cartas Pues no le van a salir Hasta después En los rounds Y así Toda esa mecánica Poquito a poquito Aunque ustedes ahorita De repente El que esté muy básico Diga ¿Cómo me voy a aprender todo eso? Créanme que yo también Empecé desde cero Y dije Pues ¿Cómo me voy a aprender? Yo me hice la misma pregunta Que se hicieron ustedes Pero solamente jugando Jugando Y jugando Y jugando Como cualquier otro juego Pude desarrollar La habilidad De ganar Y ganar Y ganar Solamente eso Igual Otro de los consejos Que les puedo dar Es que no se desanimen Cuando Pues Higa un día En donde Pues pierdan 15 O pierdan 16 partidas Pues me ha pasado Por experiencia propia Les digo ¿Por qué? Porque pues bueno Simplemente fue muy injusto El juego Les dieron las cartas A él y a mí no Me salieron puros críticos No se desanimen Simplemente al día siguiente Ustedes vuelven Con los mismos ánimos Porque pues Tengo que ganar Y siguen haciendo Sus estrategias bases Ahora Para los que Para ir cerrando Y ahí pues no se Volve a las dudas Pues en el caso de que haya Para los que tienen El tema de la ansiedad De jugar De jugar pues Sus bestias O algún Un áxido En particular Porque pues no le llega Y pues no le llega Y no le llega la carta Tengan paciencia Hasta cierto punto Tienen que Este Identificar Lo que les estaba mencionando ¿Cuál es su condición De victoria? Si ustedes saben Que si Ya pasa Este round Y su planta muere Y su bestia Queda vulnerable Porque yo sé que Tiene cuatro de energía Automáticamente perdieron ¿Por qué? Porque ya yo sé Que mi bestia Me la van a matar Entonces tendría Que jugarla Así de simple No puedo ponerme Esperar el running Tendría que jugarle Los cuatro no O X circunstancias No sé si me explico Y de ahí Pues Y también jugando Con la carta Recuerda que Así como a ti No te salen las cartas A él también Y juega con eso Y ve llevándolo Poco a poco Entonces Resumido Con esta clase Se me desordenó Ahí un poco La diapositiva Me disculparán Ahí No sé por qué La había dejado Chévere Pero bueno Una de los consejos Que Pues le voy a dejar Esta noche O hace Este Fíjense muchachos Que todos Quieren ser profesional En cualquier situación En En lo profesional De carrera Estudio Deporte O en este caso El juego O el trabajo Como lo quieran ver Todos quieren ser profesional Pero nadie hace lo que necesita Para hacerlo ¿Ok? ¿Cómo es eso? Este Apeca Simple muchachos Si ustedes quieren ser profesional Tienen que actuar como profesional Comiencen a estudiar el juego Comiencen a identificar las cosas Cómo funciona En este caso Pues Joan se tomó La Pues la amabilidad Y la tarea de Pues llevarles a ustedes Este Un poco el conocimiento Pero está en parte de ustedes Porque pues como cualquier clase Cualquier academia Y escuela Recuerdan que siempre les dicen De nada está que el profesor Pues te diga Ciertas pautas Y tú te vas a tu casa Y tiras el cuaderno A la cama No Tienen que repasar un poco Cómo realmente funciona Lo que Lo que te están explicando Para que te quede claro ¿Ok? O en su defecto Te explicaron Y lo llevaste a la práctica Literal Te fuiste a pelear Pero no a pelear Como normalmente lo hace Te fuiste a pelear Contando energía Llevando un control Bueno voy a decir Lo que me dijo Joan Voy a decir Lo que me dijo Apeca Voy a contar Voy a buscarme Búsquenlo así muchachos Yo lo hice Yo por ahí tengo la libretica Con ese verguero Es rayita Bueno me disculparán la palabra Con ese poco es rayita Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Buscan su cuadernito Buscan una hojita Y van haciendo sus rayitas Va yo lo voy a mostrar Cómo es que realmente Yo les Bueno así Esto muchachos ¿Qué van a hacer en la hoja? Esto Van a buscar una hoja Ustedes van a buscar una hoja Y van a hacer esto No sé si recuerdan Este cuadrito Que es un cuadrito El que normalmente Uno hace aquí cerrando Y tal Y cerrando aquí al medio Pero no Esto Hasta aquí nomás ¿Y qué pasa? Estas son las tres cartas Las cartas del primer round Veanlo así El primer round A partir de ahí Empiezan a jugar Con el segundo Con el tercer round Con el cuarto round Con la hoja Yo lo hice así Con la hoja Entonces Él juega una carta Tacho Juega otra carta Tacho Generó uno de energía Le doy Generó otro Le doy Así Jugó otra carta Que le costó Le tacho Listo Ya pasó el segundo round Le doy dos energías más En este caso Simplemente me voy Pero ya ignoro Lo de arriba Pero me voy Ok Las dos cartas Las dos energías Respectivas del siguiente round ¿Cuántas tiene? Una Dos Tres Cuatro Ok Y evalúo ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? Y así sucesivamente voy Hasta que Pues Ya voy identificando Todo El juego Y Gano ¿Por qué? Porque supe lo que estaba pasando ¿Me entienden? Creo que eso sería el todo Con respecto A El conteo de energía Van a haber muchas cosas Que van a complementar Pero poco a poco se las vamos ayudando Porque pues vayan mejorando Claro Apeca La próxima Son chicos Son cinco clases Este A partir de Bueno de hecho Si faltan Creo que se pueden extender Aún más las clases Esto es simplemente Una Si es un inicio Esto es pues lo básico Sin embargo Hay cosas de Referente a lo de la energía Que les habrí Que les ha dicho Que a lo mejor ellos no manipulan Todavía bien O no O no conocen Y no lo No lo practican Pero Vamos a darle una Una presala La próxima clase ¿Se trata sobre qué? Ah sobre debuff Acá está No 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 Sí Sí correcto Fíjense muchachos Si quieren tener Como quien dice Una orientación O una guía De lo que realmente Vamos a explicarles Vendría siendo así Son unas cinco clases Porque pues la sexta Es la una Pues ya entendió Son cinco clases Ok Hoy les dimos Estos dos Mañana vendría Dándoles Explicándoles sobre Qué es El buff Y el debuff Lo tengan claro Claro como claro Como el agua Que ustedes Cada vez que ustedes Le den un buff O un debuff Ustedes sepan Qué va a pasar Y cómo va a pasar Y por qué Simple Luego de eso Vamos a explicar Una clase muy importante Que vienen siendo Los backdoors Todos los backdoors Lo vamos a identificar Lo vamos a reconocer Lo vamos a analizar Entre todos Lo vamos a copiar Todo claro Ninguna duda Si yo les doy un consejo No se vayan con duda Si tienen ahorita Una duda Díganla Sobre el tema De hoy Pueden hablarla Pueden desmutear Su micrófono Y decirla En caso de que la tengan Si no Yo tenía una En la formación La formación del equipo Ok Hablamos de línea recta Y la posición del equipo Con los ejemplos Que estaban En la introducción Me parece Que se distribuyen Si hay dos axis En paralelo 50 y 50 La mejor formación O sea Según lo que yo estoy viendo Sería La de la izquierda ¿Verdad? Porque si Te encuentras Con una posición En triángulo Una posición En línea recta Te va a terminar Distribuyendo Los ataques En 50 y 50 Y sería mejor Tener dos arriba ¿Verdad? Al final Es así Es correcto Amigo Es correcto Eso es lo que estás diciendo Fíjense Básicamente es esto Imagínate que tú tuvieras Estos dos axis aquí ¿Cierto? Esta es una O sea Es una mala formación ¿Por qué? Si yo atacase Vamos a suponer Que no es esta situación Vendría así Porque obviamente aquí Estos dos axis Van a atacar a este ¿Cierto? Fíjense El ataque es hacia Hacia la planta Hacia la planta Pero En esa situación Chévere Todo funciona fino Pero en esta situación Es donde varía Porque si yo quiero Hacer un ataque En combinación Con ellos dos Y por ejemplo Con la bestia No lo completo Y quiero completarlo Con el ave Para matar uno Lo que va a pasar Es lo siguiente Este axis Va a atacar así Y este otro axis Va a atacar así Va a atacar así No sé si me explico bien Entonces Este deja este Mal de vida Y este deja este Mal de vida ¿Me entienden? Entonces como que no Concentramos Tenemos el mayor Poder de Pues las combinaciones De cartas que podemos Hacer encadenadas O conviadas En un solo axis Esta yo En lo personal Les puedo dar este consejo Yo no ataco Si no estoy Seguro de que voy a A matar al axis Así literal Yo tengo Esta es mi composición De axis Esto que ustedes ven acá Si Si esta Esta es mi composición De axis Entonces Yo juego esta composición Y yo no ataco Con la bestia Si yo no sé Que la planta Va a morir O yo no ataco Con el ave Haciendo un backdoor Por ejemplo Si yo no sé Que su pez Se va a morir O el que esté Haciéndole un backdoor ¿Entienden lo que quiero decir? El consejo sería este Si van a atacar Ataquen contundente Que ustedes sepan Que el enemigo Se va a morir Y si usó cartas Con ese axis Pues que pierda Los recursos Eso les da a ustedes Una ventaja brutal Sobre la partida ¿Entienden? Entonces A donde vamos Con el tema De la posición De los axis Como está diciendo Mi amigo Es correcto Mientras que Ustedes pueden jugarlo así O lo pueden jugar abajo Es indiferente Pero siempre Concentren el ataque En una posición En una dirección Ya después Bueno Si ellos vienen Con esta Con esta locura Lo que va a pasar Es que Pues la composición De axis Va a atacar Así Primero Va a atacar Al axis Que esté En esta línea Horizontal Vertical ¿A dónde digo Vertical? Primero van a atacar A estas dos posiciones Respetando siempre La línea Frontal Ojo Si no hay nadie aquí El ataque sería así ¿Ok muchachos? Y después Pues obviamente Continuaría el ataque Acá Entonces El consejo es Hagan sus Composiciones de ataque Pues con estrategia Para que pues Hagan un buen daño Ahora Les puedo dar El consejo De repente De una vez A los que tienen Esta misma Composición de axis Y juegan como Juegan 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 Como yo Entonces ¿Cuál sería el consejo? El siguiente Muchachos Si ustedes juegan Por encima de 1400 1500 copas Ya ustedes deberían De agarrar este consejo ¿Por qué yo les digo esto? Porque ya Una vez establecido El meta En las copas Ya yo sé Que Ya yo sé Que Que me estoy encontrando Entonces Por ejemplo Yo estoy ahorita En 1647 copas Ya yo sé Que aquí Lo que me sale Son puros Terminator Sin más Y yo no tengo miedo De mostrar esto Creo que Puedo hasta perder Y eso no me preocupa Porque pues Este mira Acá estoy perdiendo Contra un Termi Pero también Les gano los Termi Fíjense Termi No sé que Esto no es un Termi Pero pues ahí está Mira Termi Termi Esta es una locura Pero igual Pues también Se le puede ganar Igual Igual También pierdo Muchachos Miren Fíjense No porque yo pierdo Significa que soy malo O que O que me va a ir mal No Son situaciones Y cada partida Tiene su reinicio Cambian y sigan Con la demás ¿Me entiendes? Termi Termi Cosas locas Entonces ¿A dónde voy con esto? Que si yo sé Lo que realmente Me está Me estoy atravesando En las copas Cambio mi composición Fíjense Yo tengo tres composiciones Pero esto es porque Pues tengo un Axie Level 1 Bueno ahorita ya están Level 8 Y me cuesta pasar Las aventuras Los pongo enfrente Y tal Y bueno Esto no importa Esto Esta es la Esta es la composición Que yo uso Normalmente En copas bajas Cuando no me aparecen Tren mis puros peces Finos Y después Cuando yo veo Que huelo puro Terminator Hago esto Si yo pregunto Aquí A ver ¿Por qué hago esto? Alguien podría decirme ¿Por qué? Tiene una pequeña idea De por qué Pueden opinar Todos chicos Todos pueden opinar Cualquiera Y si no la tienen No importa Porque yo le digo La bestia Golpea mucho más duro A los Terminator Eso es correcto Amigo mío Entonces Si nosotros podemos Identificar Quién es el counter De quién Y obviamente A los Terminator Siempre los ponen De último Pues yo Yo les puedo mostrar Una situación Bella Bien Para que pues Si están apurados Pues me avisarán Por ahí No Yo no estoy apurado Fíjense esto Ya yo sé Que a mí me están Apareciendo Me están apareciendo Puros Terminator Y mi ave En estas En estas composiciones No me importa Lo que me importa Es la bestia Porque es el counter De él Y lo dejo de último Para guardarlo Como quien dice Para sobreguardarlo Y me voy rápidamente Poniendo el video En rápido Porque pues No se mareen tanto Voy Ah ojo Yo también pues Como asigno tareas Como tareas Dicho está loco Si Yo le asigno tareas A mi haxy Yo le digo Por ejemplo A la bestia Tienes tarea De matar a la planta Y tarea De matar al termín Tú no vas a atacar al pez Al pez Lo va a matar al ave Esas son las tareas La tarea de la planta Sería aguantar Lo más que se pueda Hasta que la bestia Mate Al primer Al primer Enemigo Que pues Sería su primera tarea Y va Pum Pum Voy Ojo Este es el máximo Daño que puede causar Una bestia Base Si sale un crítico aquí Un crítico aquí Bueno pues Enhorabuena Pero si no Este es como que Lo más contundente Entonces me voy yo A lo seguro Listo Ya yo Ya yo sé que aquí Ya yo gané la partida Ustedes dirán Pero Si es sobrado No amigo De verdad Yo sé cuánto de energía Tiene él Ya le maté a su planta Lo que me queda Matarle su pez Y ya con su pez Lo mato aquí con mi ave Fíjense Ah no creo que esta partida Esta partida No sé si les ha pasado Joan No sé si te ha pasado Estuvo AFK Si O sea Fueron varias partidas Hacía AFK No sé si te pasó Hoy Alinson me dijo Que tuvo 7 partidas AFK Pasó Pasó varias partidas A mi familia También le salió Si Si tienes otra Si tienes otra Ahí que sea Un Terminator Ahí tienes una Ahí tienes una Que ganaste Contra un Dox A ver Arriba Joan Estas clases Pueden quedar grabadas Ahorita no las estoy grabando Tito Pero las podemos grabar Como para las próximas Para que ustedes Se las repitan En el grupo Exactamente Si va a repasarlas Mira Domingo me dijo Grábala Y lo puse Pero créeme Que se me olvidó ¿Cuál estás diciendo tú? Arriba Arriba Un poquito más arriba Un poquito más arriba Creo que le ganaste Un Dox Terminator Un poquito más arriba Ahí está Un poco más arriba No Un poco más arriba Esa Esa le ganaste Un Dox Terminator Que son De hecho Los más difíciles No El de atrás El de atrás De un Dox en Terminator Lo que pasa es que Es un Dox Alguna vez se confunde No Dox El 1 Ah ok Ya te entendí Que es un Terminator Pero en la Luna Entonces son de los más difíciles Creo que este vendría siendo El Terminator Ese 2.0 No No sé Si Es el que le dice Bueno Es el Terminator con Target Pero el de atrás Es el Terminator El básico Pero en Luna Que son los más difíciles De hecho Si Más vida y más velocidad Este si está Está activo Vamos a verlo Él me juega un Backdoor Velocidad Es lo que quiso aquí hacer En la primera ronda Normalmente Uno siempre trata Aprovechar su planta Pero pues Yo no la jugué Y entonces Él me quiso dar un Backdoor Baja la velocidad Y una alergia A mi ave Y pues Matarla Yo no jugué Él se gasta Sus 3 energías Y si fueras Si fueras metido El Pumpkin En ese turno Adiós Tú a ver Sí Exacto Entonces ¿Qué pasa? Como yo sé Que él tiene 2 de energía No tiene la espiga O pues Yo 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 trato de predecir Que no la tiene Porque ya la uso Fíjense Ese es su mazo Y él Este Está limitado Y yo Tengo el chance De jugar Esto Pumpkin Para pues Generar cartas Que necesito El Lisbo Que va A recuperar La energía Que gaste aquí Y un Sirio En caso de que Él quisiera pasar Y fíjense lo que pasa Se la conecto Chévere Él se queda con 1 de energía Más 2 en el siguiente 3 Ya yo sé Que él tiene 3 de energía Y me abre la posibilidad De poder Hacer algo O no Fíjense Él con 3 de energía No creo que se vaya A querer defender Totalmente Porque me va a querer matar Entonces Me le voy Contundente Pero Ya les voy a explicar Esta combinación De cartas Para los que tienen bestia Este es Contundente Pero Supor Yo necesito Energía Para Terminar Haciendo este desastre Fíjense Estoy contra Planta Termi Termi 2.0 Como lo quieran ver Dusk Y un Termi Con 3 energía Y 4 que estoy usando Y 0 cartas De la bestia Fíjense 0 Ya no tengo cartas De bestia Pero yo sé Que el mazo Me va a recibir Me va a devolver Mis cartas Porque ya no está Mi planta En este caso Me uso la ave Él se protege Adelante Y yo me le hago El backdoor Y le debilito Su axi más preciado Que viene siendo El Terminator Antes lo mataba Créanme Que antes Con ese combo Lo mataba Me frustra El nerf Y la cuestión Porque Ya no lo mato Ahora lo dejo En 17 Pero bueno No importa Él me baja La velocidad Me pega Alergy Yo sé Que él tiene Dos energías Y solo Porque sé Que tiene Dos energías Yo pude Jugar con el ave A pesar de que Bueno Obviamente juega Primero Pero ya sabía Que no me lo iba A matar Y de ahí Simplemente Me le juego Agresivo a la primera Él me mata Él me tira Un chon Inútil Porque esto Es una estupidez Porque el chon No se juega solo Él simplemente Tenía que Pues no sé Ponerse Es que no tenía Muchas cartas Tampoco Tenía doble chon Que sea Más defensa Y me le voy Entonces ¿A dónde voy Con la composición? Con lo que estábamos hablando Dejo mi axi Más valioso En estas situaciones Contra los axi Más valiosos que él Una bestia Contra un dos O un término Que quieran ponerlo ¿Quién gana? Una bestia Bueno Ojo Si tienes los recursos Suficientes Si no Simplemente No vas a poder ganar Y eso fue la manera En que yo pude Descubrir Cómo pasar De mil Quinientos De mil quinientos A Bueno Creo que en la sesión Anterior Llegué hasta mil Novecientos ochenta Y ya De ahí me devolvieron Porque pues Habían unas cosas Que Que si Eso que te devuelve El daño En De lejos Te devuelve El daño O sea Son unos Reptiles Tanque Y ya Y ya Literal Entonces Como ya Se están Conformando Ya lo que Hago Es esto Muchachos Cambio Mi composición Digo Este Yo le pongo Pepe Reito Y cuando Veo puro Terminator Muerte a los Terminator Me voy con este Así de simple Entonces Bueno Con eso Creo que Quedaríamos Claro Alguna duda Para pues Terminar Por mi parte Quedó todo claro Muchas gracias Muy bien Muy bien Me alegra Que quede claro Son menos que donde Domingo Creo que si También hay Más o menos La misma cantidad La idea es que Todos salgan Con todo clarito Y cuando Vayan a practicar Lo que les estamos Explicando Les vaya bien Muchachos Una duda Con el Bufo ese De